Otro día le sacamos a ustedes todos este esquema, ¿se acuerdan? Ya se lo adelantábamos. Decíamos los alficados por el Delsi Gay y la relación de Begoña con Globalia. ¿Quién teníamos en el famoso Delsi Gay? Pues por un lado estaba Ábalos, Coldo y el Comisionista. Lógicamente Delsi la FEA, que vino al aeropuerto. Por otro lado teníamos a Begoña y a Globalia, que incluso estaban implicados o habían intentado hacer compra de mascarillas. Y además Begoña se había reunido con Globalia en el rescate de Europa. Y también el Comisionista Aldama estaba metido en esta franja, en este eneso unía a Begoña con Globalia. Luego teníamos al señor Zapatero, que es el embajador de la narcodictadura venezolana, que supuestamente habría estado en la negociación de la deuda de los 200 millones de dólares que le debía Venezuela a Globalia. Supuestamente Zapatero no llega al acuerdo y ¿qué le dice Aldama? Pues voy a ponerme yo a negociar. Aldama, que es un pintamona para hacer esa reunión con Maduro, supuestamente recupera el dinero de Globalia. ¿Y qué nos dice la noticia que hemos visto? Pues que supuestamente, o presuntamente, las maletas de Delsi Rodríguez, como adelantamos el otro día, traerían el famoso dinero de Globalia. Según dice la noticia de Deogetit, las maletas de Delsi podrían haber traído ese dinero, porque justo cuando viene Delsi, le entra un dinero de Globalia equivalente a la misma cantidad que le debía Venezuela a Globalia. Y luego, claro, tres días después, como hemos dicho aquí en el programa, hay una reunión entre Ábalos, Aldama e Hidalgo. Y en esa reunión, pues evidentemente, ¿qué es lo que se estaba viendo? Pues diremos, como siempre, presuntamente, ¿qué hay de lo mío? Que el dinerito ya está en caja. Atención, porque si esto es así, la trama de las mascarillas, la trama internacional, tiene un nivel ya superior. ¿Hasta qué punto Globalia está implicada con el gobierno de Pedro Sánchez para conseguir esos 200 millones, para conseguir otros 600 millones de rescate, en nada de tiempo consiguen 800 millones, más del valor de la compañía? Y todo, presuntamente, con la ayuda de una conseguidora, de una mediadora, que vive en la Moncloa. Una auténtica trama que ya le adelantábamos el otro día, que Aldama podría haber sido el testaferro, presuntamente, de Zapatero, y que el dinero de Globalia podía haber venido en esas maletas. Por eso fue Aldama al aeropuerto, para comprobar que la mercancía venía correctamente. Ahora, lo que dice The Objective, confirma nuestra teoría. Llega Delsi, y en las cuentas de Globalia, desaparece esa deuda, o entra en una cantidad equiparable a la deuda que tenía como de la Zura.